El cuerpo de un hombre fue hallado sin vida la noche del martes por unos vecinos del sector Los Pajaritos en el caserío Las Mercedes de la vía Piura Suyana. Ellos encontraron el cuerpo sin vida de un varón de aproximadamente 50 años que yacía cerca a una hornilla donde se elabora carbón. La víctima fue identificada como Pedro Zapata Llovera a quien se le encontró su pierna y brazo izquierdo así como su rostro totalmente carbonizados. Hasta el lugar de los hechos llegaron sus familiares quienes contaron que Pedro habría estado desaparecido desde el último domingo. Aseguran que trabaja en el cultivo de algodón y no tenían ningún problema con otra persona por lo que no entienden quién pudo haber realizado tremendo crimen. La Policía Nacional junto al Ministerio Público se encuentran realizando las investigaciones del caso para encontrar al responsable.